Saludos, yo soy la doctora Ana Di Marco y hoy estaré hablando sobre cinco consejos para prevenir el cáncer de cérvix. El cérvix es una estructura que hace parte del aparato reproductivo de la mujer. Es el tercer cáncer más común en las mujeres y puede afectar a la mujer desde temprana edad. La prevención del cáncer consiste en las medidas que se toman para reducir la probabilidad de ser afectado por esta enfermedad. Hazte la prueba del PAP regularmente. Debes empezar a hacerte la prueba del PAP o Papanicolao a los 21 años. Esta prueba te la debe hacer anualmente tu ginecólogo. Es una prueba no dolorosa y consiste en tomar una pequeña muestra de las células del cérvix. Es importante porque logra detectar condiciones precancerosas así evitando que desarrolles cáncer en el futuro. Limita la cantidad de parejas sexuales. Se ha demostrado que a mayor cantidad de parejas sexuales mayor es el riesgo de tener cáncer de cérvix. También los estudios han demostrado que tener relaciones sexuales a una edad menor de los 18 años dobla el riesgo de cáncer de cérvix durante la vida. Si estás sexualmente activa, protégete. El tener sexo sin protección de un profiláctico te pone a riesgo de enfermedades de transmisión sexual como puede ser el HIV y el HPV. Recibe la vacuna contra el HPV. El Human Papilloma Virus es un virus que se transmite sexualmente y causa cáncer de cérvix, vagina, vulva y cabeza y cuello. Esta vacuna fue recientemente aprobada para ministrarse a niñas a partir de los 9 años de edad, así protegiéndolas de desarrollar cáncer. Pregúntale a tu pediatra o a tu ginecólogo sobre esta vacuna. Evita el cigarrillo. Se ha demostrado una asociación entre el uso de cigarrillos y el cáncer de cérvix. El humo derivado de otras personas, también llamado fumador pasivo, aumenta el riesgo. Recuerda que nuestro equipo está listo para asistirte en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Una nueva era de salud.